Música Vertemos en un cazo al fuego medio litro de agua. Añadimos la leche condensada, la corteza del limón y lo cocemos durante unos minutos. Mientras, caramelizamos un molde fundiendo el azúcar en una sartén. Música Batimos los huevos y añadimos la leche poco a poco y removiendo constantemente. Lo pasamos por un colador y lo vertemos en la flanera caramelizada. Lo cocemos en el horno al baño María hasta que el flan esté cuajado, aproximadamente durante unos 35 minutos. Lo dejaremos enfriar antes de desmoldar. Música Música